Yo voy con dos personas discapacitadas al Banco Nación y me encuentro con que en el lugar de estacionamiento para la gente discapacitada estaba un contenedor de los reducidos de la municipalidad ocupando el lugar. Dejé el coche estacionado un poquito más adelante a donde me dio lugar el contenedor y me bajé. Me labraron un acta de infracción por estacionar en lugar, digamos, en la parte amarilla de zona bancaria. Entonces me dirijo después a la municipalidad para explicar cuál fue la causa. Me dicen que está bien, pero marcha en presa. Usted tiene que pagar la multa. Yo lo considero una discriminación absoluta con los discapacitados. Y algo que me duele porque es una de esas personas mi hija. y por todos los discapacitados que hay.